Actividad que queremos rescatar de la comida tradicional de la mano culinaria de las mujeres y hombres de esta bello lugar de Barrio Colorado. Así que en tres minutos estaremos iniciando el testamen de comidas tradicionales. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el marco del cuarto festival de organizaciones de Barra del Colorado, el jurado va a llamar a cada uno de los concursantes, le va a pedir la información de la receta, de los productos que utilizaron, de la importancia que tiene en la alimentación en la comunidad. Y después el jurado va a hacer una demostración, va a hacer probar cada uno de los conocimientos y ellos tienen una serie de indicadores que después con esos indicadores va a dar un puntaje para cada plato. Entonces de ahí van a salirse las personas ganadoras del certamen, tenemos premiación para todos, no a la misma medida, pero cada uno se va a llevar un regalito por el esfuerzo de participar en este concurso en el marco del cuarto festival. Entonces le daríamos la palabra a doña María Luizan, que va a ser la coordinadora de los jueces, para que lleve adelante la actividad del rescate de las comidas tradicionales. Entonces empezaríamos con María. María, de acuerdo a los indicadores nuestros, para calificar el tipo de comidas que usted nos ha presentado el día de hoy como participante en el concurso de comidas caribeñas. De acuerdo a estos indicadores, el rescate a la producción caribeña, ¿qué motiva usted a hacer este tipo de comida de acuerdo a la tradición del Caribe? Bueno, muy buenas tardes, público presente. El rescate de las comidas tradicionales caribeñas es por lo que son a base de coco y chiles panameños. Entonces lo que hemos traído en esta tarde son unos camarones en leche de coco, ¿verdad? Los ingredientes principales, el camarón, la leche de coco y cebolla, chile dulce y todas esas cositas, ¿verdad? El sábalo, ¿verdad? Este, que es algo también que consumimos en nuestra comunidad, no es para el mercado, pero sí de consumo de aquí, del pueblo. Hemos traído también una presentación, chorizo de sábalo con leche de coco también y el chorizo normal, ¿verdad? Con su picantito y las tortillitas palmeadas, ¿verdad? Para degustar cada tipo de platillos en esta tarde. Gracias. Más a las tortillas. De acuerdo al nivel nutricional, es muy nutritivo la comida y aparte de eso, es de origen local, no es traído de afuera. Todo es de aquí, de la zona, ahorita estamos en la producción de camarón, ¿verdad? La época del camarón y del sábalo también por la calmura que se da en estos meses, entonces para estos meses es muy, ¿cómo me explico? Algo propio de la comunidad. Excelente, procedemos entonces a probar la comida. ¡Gracias! Como admiro tu belleza, inmensa naturaleza, tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida. ¡Gracias! Equilibrio en lo creado Ya al mámica iluminado Solo igual a la certeza Corazón la dé por ti ¡Gracias! Verde, amarillo y rojo Nuestra tierra es un ser vivo Tierna madre con sus hijos Canta un salmo en alabanza Arco iris de esperanza Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi espíritu vive por ti Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Nuestra estrella brillando en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Tal vez una pequeña consultita que le quería hacer ¿Cómo se consigue el chorizo de sábalo? O sea, ¿cómo de la carne de sábalo que ustedes obtienen? ¿De ahí cómo llega a tener uno el chorizo? Este, ese se hace raspado De manera que él queda así Y los ingredientes que normalmente se usan Ok, ¿y qué ingredientes aparte de la misma carne de sábalo se utilizan? En esta ocasión se usó el coco, el chile panameño, chile dulce, cebolla, ajo, apio y pulantro castilla Perfecto, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Si viene el extranjero, si viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Si viene el extranjero, si viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra la que está dura, si esto no es una dictadura, que es, que es. Si viene el extranjero, si viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra la que está dura, si esto no es una dictadura, que es, que es, que es, que es. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi garganta, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi garganta, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, de mi garganta, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, de mi garganta, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, de mi garganta, de tu gobierno, también, también. tipo de comida para usted es muy nutricional, se puede conseguir aquí en el lugar, no hay que ir hasta Guapiles a comprar las cosas para prepararlo, es algo que todo el mundo lo come aquí, no es tan caro, ¿puede decirnos algo de eso? Sí, claro, aquí lo compramos nosotros, y como eso es, digamos, todo el mundo le gusta eso, que es este, como la costilla caribeña. Bueno, en el caso de la carne, en el caso del coco se consigue aquí, ¿verdad?, el pescado y todas esas cosas, el banano. Vamos a proceder a probar sus productos. Tal vez le quería hacer un par de preguntas más, en el caso de Nicaragua, oye, ¿qué pasa? ¿De qué parte? Porque usted nos contó que era de Nicaragua, ¿de qué parte de Nicaragua? De la costa atlántica, Blufill. Del Blufill, o sea, aquí al frente prácticamente. Perfecto, entonces un plato de Blufill, lo vamos a probar también. Es el, 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 ¿cómo se llama?, el guabul de banano. Guabul de banano. Perfecto, ya vamos entonces a probar el guabul y la costillita, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Esa es lo mismo, lleva coco, los ingredientes, cebolla, chile dulce, apio, ajo y el coco. Bueno, muchísimas gracias por esa... Banano, porque le eché unos bananitos para que prueben el banano con la costillita. Ah, la costilla tiene banano también. Sí, no le falló el bananito al lado ahí. ¿Y la costilla diría usted que es más estilo, digamos, como de esta zona caribeña costarricense o también tiene algún elemento nicaragüense? De aquí. Ese sí es de esta región. De aquí, sí, sí. Aunque Blufiles, en cierta forma, por toda la relación tan estrecha que han tenido, también hay mucha similitud en la cocina, ¿no? Ah, sí, claro. Yo aprendí mucho allá y aprendí bastante aquí, los dos lados. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a llamar a Gina. ¿Gina? ¿Cuál es el nombre de su plato, Gina? Arroz con camarón con leche de coco. ¿Es para usted una comida tradicional de barra de Colorado o caribeña, el arroz con camarón? Más caribeña, creo. ¿Y los ingredientes para elaborar esta comida se consiguen aquí mismo? Ajá. De hecho, que ahorita estamos en temporada de camarón y entonces fue más fácil, ¿no? El coco y los ingredientes como la cebolla, el chile dulce, o sea, cosas normales. Sí, vamos a proceder a probar su platillo. ¿Para que el carmín de favor? ¿Del coaúl, diga? No, eso, en todos los casos lo hemos hecho. Sí, sí. Porque si queremos estar muy seguros de que... Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación estaríamos llamando al siguiente participante, Kevin. Kevin, ¿cuál es el nombre de su platillo? Eh, sopa de pargo con leche de coco. ¿A qué se debe el nombre del plato, la tradicionalidad? ¿Por qué usted participa con este plato? ¿Es de nivel local, de nivel regional o inclusive provincial? Sí, el nombre del plato es, valga la redundancia por los ingredientes que tiene, que es el pargo, la leche de coco. Entonces, básicamente el nombre viene ahí y es tradicional porque es una comida que siempre se consume. Entonces, consumimos nosotros los fines de semana, por lo general, todas las familias del pueblo utilizan, no tal vez el pescado, pero cualquier otro ingrediente de carne adicional que se le pueda hacer. Entonces, lo que se cambia es simplemente con qué se vaya a hacer, con pescado o con carne. Bueno, este plato es, eh, los productos que usted necesita para elaborarlo son conseguidos aquí mismo en la región, es totalmente local. Bueno, lo que es el pescado, pues sí, el producto, la leche de coco también, es a base de la fruta, pero sí lleva papa, yuca también que se cultiva acá. Eh, la papa no, eh, eh, lleva chayote, este, ajo, cebolla, son productos que hay que, que hay que incorporarlos o comprarlos para, para, para adicionarlos a él. Ah, bueno, y el, y el, y el, y el panameño, el chile panameño también, que es producido acá también. Y es de un alto nivel nutricional para los jóvenes y para todas las personas que viven aquí en Barra de Colorado. Por supuesto que sí, eso es un afrodisiaco total, ¿verdad? Ingrediente total y, y levanta cualquiera. Bueno, entonces vamos a probarlo. ¡Gracias! 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 Tenemos a la siguiente participante que sería Yadira. ¿Dónde está? ¿Vanessa? ¿Quién es Vanessa? Eso es el pan. Todo lo probamos y decimos. ¿Usted conoce los ingredientes del pan? ¡Ah, bueno! ¿Vanessa? Su... No, amor, tiene que ser de frente. ¿Cuál es el nombre de su platillo? ¿Vanessa? Sopa de albóndigas y sopa de natilla. Con pescado. ¿Qué la motiva a participar en este concurso con ese tipo de platillos? De ahí a ver que me gano. Esto sí dijo la verdad. Para hacer la sopa de albóndigas, ¿qué se necesita? De ahí verduras, como papa, chayote, yuca, bueno, lo que usted le quiera echar en sí, y pollo, y la pechuga se la pone aparte a hervir, digamos. Y, ¿qué hago estoy hablando? Y, después, este... Digamos, con la masa, para hacer la albóndiga, ¿verdad? Hacer la menusa y le echa los condimentos, y ya cuando las sopas, digamos, las verduras y el pollo está suave, usted le echa ya por último, digamos, las albóndigas. ¿Usted considera que esta sopa de albóndigas sea tradicional de barra colorada? Sí, porque lo que yo tengo de vivir aquí, la gente lo come mucho. ¿Y la natilla con pescado? También, y la comí aquí. Igual, tipo tradicional. Sí. Vamos a proceder a probar su comida. Gimmy, 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 cuz me just a little smile. That's all I ask of you. Gimmy, gimmy . Gimmy, gimme just a little smile . We got amazes for you Sunshine, sunshine reggae Don't worry, don't hurry Shake it easy Sunshine, sunshine reggae Let the good vibes get a lot stronger Give me, give me Give me just a little smile That's all I ask of you Is that too much? Give me, give me Give me just a little smile We got amazes for you Sunshine, sunshine reggae Let the good vibes get a lot stronger Sunshine, sunshine reggae Don't worry, don't hurry Shake it easy Sunshine, sunshine reggae Let the good vibes get a lot stronger Get a lot stronger Let the good vibes Get a lot stronger Let the good vibes Get a lot stronger Let the good vibes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En vista de que no tenemos presente a la señora de los panes, a Yadira, vamos a llamar a María para que nos explique un poquito sobre el pan. María, ¿cómo sabe usted que prepara Yadira estos panes? Bueno, sé porque en ocasiones he tenido la oportunidad de ayudarle, que ella ha brindado mis servicios, entonces sé cuáles son los ingredientes que ella usa. ¿Qué tiene este pan de caribeño? Ese pan lo que tiene, o sea, de aquí, de la zona es que es un pan casero, un pan muy rico, o sea, los que lo consumen les gusta mucho. Y el pan bon, o sea, que lleva su toque caribeño, ¿verdad? Y las empanaditas muy nativas de esta zona. ¿Este pan tiene una receta local, entonces? ¿No tiene una receta nacional? Sí, de aquí más que todo, la figura, ¿verdad? Y las empanaditas que son conocidas por los picos. Bueno, vamos a proceder a probarlo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.